¡Muéstrate, Mal'Ganis! La cosechadora de cólera. Echaba de menos la pureza de tu convicción. Una pena que vaya a perderse para siempre. ¡Nazrecim! ¡Sus colmillos! Mal'Ganis, no tenemos que ser enemigos. Ayúdanos a salvar Revendreth y acaba con tu exilio. Nunca estuvimos en el exilio, idiota ingenuo. Todo formaba parte del plan del Maestro. Mientras tú perseguías un medallón insignificante, nosotros conseguimos el verdadero trofeo. Remornia, con la esencia del sí de dentro. Nuestra misión no ha variado. Llevamos milenios cumpliendo en secreto la voluntad del Maestro en infinidad de realidades. La Legión, la Plaga, Argus. Simples peones en un juego fuera de tu alcance y que ya casi ha terminado. Quédate con tu baratija y con tu reino. No son nada para el auténtico objetivo del SIDE. Si hubieras obedecido... Idiota despreciable, no tardarás en arrepentirte de esta traición. Mal'Ganis. Debería haber sospechado que estabas detrás de esto. Oh, Lady Paliente. Es una pena que no hayas venido antes. Pero ya he perdido mucho tiempo con el campeón de Zobal. Adiós. El campeón del que hablaba Mal'Ganis debe ser Anduin. Si te sustituyese de verdad, ¿lo notaría alguien? Ha sido muy fácil sembrar el caos. Te siguen ciegamente. Morirían por ti sin saber quién eres de verdad. Solo eres una cara y un nombre. El resto es intrascendente. ¿Te sorprende? Deberías haberte sometido. Despreciable. Un final apropiado. Nuestro juego se acerca al fin. Esto no podría haber acabado de otra forma. Por fin. El final de esta maldita farsa. Las sombras están hambrientas. Sucumbid a la oscuridad. La penumbra se alza. ¡Caed a la oscuridad! ¡Os condeno al olvido! ¡Nadie escapa a la muerte! ¡Se acaba el tiempo! ¡Nadie escapa a la oscuridad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!